Ya se creó la Comisión Especial para la Substanciación de Juicio Político que su servidor presenté. Específicamente se trata respecto del procedimiento que llevaron a cabo los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa para la compra del terreno que adquirieron para sus oficinas, en los cuales se detectaron múltiples irregularidades que enseguida se las voy a comentar. Dentro de las más importantes es que el Tribunal no siguió propiamente un procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y Servicios.